En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento A ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Trabajando con las manos arriba Trabajando el movimiento a cintura No piñase por el ritmo a la vida Sumba, baila, minea, sin textura Trabajando el suelo, una más pesiva Pégate y zumba con el movimiento En cadera Sumba, sube la de la madera Samba, pa' que baile la carrera En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento retreato y con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti suma conmigo con movimiento